buenas hola pues nada como os he dicho íbamos a grabar más vídeos y ya que estamos con las sevillanas voy a hacer cositas específicas vale por ejemplo en este vídeo voy a enseñaros cómo zapatear y marcar los pies entonces en esta en este vídeo al final lo que voy a enseñaros es hacer el zapateado de la tercera bien hecho entonces lo primero que tenemos que saber es qué distintos golpes de pies de zapatados tenemos vale tenemos los golpes simples que son golpes completos con todo esto son golpes completos a un tiempo luego tenemos golpes completos a dos tiempos y luego tenemos golpes completos también a tres tiempos dos con uno y el tercero con el otro por ejemplo uno y empiezo con ese es el sonido esos son golpes todo luego tenemos plantas que significa planta que sólo la parte de delante es la que marca si me pusiera de lado el tacón no lo marco sólo marco la planta 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 son golpes secos evidentemente no suena tanto vale entonces planta bajo el tacón sin hacer ruido ruido esas son plantas y luego tenemos tacones que como evidentemente antes teníamos la planta pues ahora se me pongo de lado para que lo veáis tengo los tacones levanto el tacón golpe golpeo sólo para que lo mejor que lo que nos deje es así solo sol un tacón vale sólo sol un tacón vale tacón 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 Entonces, luego tenemos una combinación que es la de planta-tacón, que suena planta-tacón, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, planta-tacón, 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 un, dos, un, dos, ¿vale? Eso es, ¿vale? Bueno, pues esos son la planta entera, el golpe, planta sola, tacón y mezclados. Esto, evidentemente, lo podemos mezclar de varias formas. Puedo dar un golpe, una planta bajo tacón, por ejemplo, repito, golpe, planta-tacón, golpe, planta-tacón, golpe, planta-tacón. Y lo podemos ir intercambiando de pies. Golpe, planta-tacón y con el mismo. Golpe, planta-tacón, golpe, planta-tacón, golpe, planta-tacón, un, dos, tres, un, dos, tres, eso es, ¿vale? Y luego tenemos otra variante que sería la de primero la del tacón y luego la planta, ¿vale? Tacón, planta-tacón, planta-tacón, bajo la 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 planta-tacón, dos, un, dos, va. Y luego, por último, que no lo usamos mucho en el zapateado, tenemos punteritas. ¿Veis cómo suena? Pam, pam, pam. Una solo. Una. Una. Puntera, 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 puntera. Puntera, puntera. Vale, todos estos pasos los podemos mezclar. Evidentemente puedo hacer puntera, golpe, puntera, golpe. O puedo hacer puntera, tacón, planta, puntera, tacón, planta. Vale. Luego tenemos que es el que ya vamos a usar para nuestro zapateado de la tercera. ¿Vale? Primero hago tacón, planta y bajo el tacón. Marco tacón, planta, tacón. Tacón, marco, doy con la planta y bajo. Tacón, marco, doy con la planta y bajo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vale. Normalmente con esto se dice pico, pa, pico, pa, pico, pa, pico. Por el sonidito. Pico, pa, pico, pa, pico, pa, pico. Talcón, planta, bajo, talcón, planta, bajo. Talcón, planta, bajo. Talcón, planta, bajo. Vale. Pues este paso es el que utilizo para el zapateado de nuestra tercera. Vale. Zapateado de la tercera se hace una vez girada al lado derecho, segunda vez girada al lado izquierdo, tercera vez girado al lado derecho. Entonces, a cada lado hago el zapateado con un pie. Si voy a la derecha, empiezo con derecha. Si voy a la izquierda, empiezo con izquierda. Entonces, el zapateado empieza con golpe. Primero con derecho. Empiezaría con golpe. ¿Vale? Y ahora, pico, pa, pico, pa, pico, pa. Repito. Golpe derecho y el pico con izquierdo, pico con derecho, pico con izquierdo, pico con derecho. Sonaría. Vale. Repito. Hay un golpe más entre medias, ¿vale? Porque son tres. Son. Golpe. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Volpe, pico pa, pico pa, pico pam pam Para, pa, para, pa, para, pa, pam pam Vale, pues ahora lo mismo con izquierda Volpe, pico pa, pico pa, pico pam pam Izquierdo, pa, pico derecho, pa, pico izquierdo, pa, pico derecho Es decir, son tres papicos y el último es el que cierra con golpe y vuelvo a hacer Abro con golpe a la derecha otra vez Golpe, los tres papicos, con izquierda, con derecha, con izquierda Golpe izquierdo, golpe derecho ¿Vale? Repito Y una vez más Y cierro uno más Entonces, quedaría zapateado a la derecha, golpe derecho, tres papicos y cierro con derecha Me giro a la izquierda, empiezo con izquierdo Y a la derecha, empiezo con derecho y tiene un cierre más Eso sería Vale, cuidadito con los papicos, ¿vale? Porque hay que levantar bien los talones, ¿vale? Golpe, talón, bajo, talón, bajo, talón, golpe, golpe Repito, con izquierdo Golpe, talón, bajo, talón, y golpe, golpe Y uno más Golpe, talón, bajo, golpe, talón, bajo, golpe, golpe Y uno más Eso sería ¿Vale? Última vez está zapateado con el sonidito Y sería Porque como ya sabéis, luego va una vuelta Hacia el lado izquierdo Por eso son tres ¿Vale? Ya como últimos Tenemos Entre medias Tacones elevados Que se llaman, ¿vale? Es decir Cuando yo hago el papico ¿Vale? Golpe, pap Este El derecho también sube el tacón Pan Papico ¿Vale? Es decir Del pie contrario Esos son tacones intercalados Tacón, sube el otro Golpe Tacón, sube el otro Golpe Le pongo un